Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo de calidad y gratuito, así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch, dele like a los videos, suscríbase en Youtube, y te intoleré en la campanita, porra. Puta, me falta un pago, está porrido. ¿El contexto? Sí, en contacto. Sí, delicioso. Sí, estamos disponibles. Delicioso. Ya. No, no estoy más rápido. Sí. A ella le gusta que yo la maltrate, que le pegue con el bate, que le saque caca. Raga. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Ah, vamos a ponernos chalequitos, todas esas cosas. Al contacto. No queremos ir a sacar las cosas. No, empecemos, pues, hueón. Ya. Ah, hueón, no. Lo siguiente es balazo, tonto, concha, tu madre. Yo salto que no va. Pasamos en un gareje. Vamos a pasar a lo oscurito, te estoy espetando malo, hueón. ¿Por qué se rea esa hueá? Está rúbido. Espera, ¿qué va a pasar McDonald's? No. No. No hay McDonald's, estoy castigado. No hay McDonald's, estoy castigado. Y entonces me matas, me... No, hueón. ¿Qué? Vaya, ya, co... Puñeta. Puñeta, sigue derecho. Puñeta. 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 Hugo, te hace hueón, está más enredado que la chucha. No sé qué quieres. Hueón, explícate. Eh, no te entiendo ni una hueá izquierda. Puta, hueón. Me va a pasar la otra. Acá izquierda, para, hueón. ¿Qué pasó, Joshua? Bueno, es que es como el ojo. Está hablando por radio, qué grispo, concha, tú me. Sentame, que senta. Joshua. ¿Ah? ¿No? Yo, yo no... No contesto y no sé qué, qué, qué quería. ¿Qué, qué, qué, qué quería? No se va a meter. No se va a meter. El que pasa si está. No se va a meter. Ah, no, espera. Me van a tener que adoptar pistola, dale, eso Eh... Déjala en el chico Sí, le voy a dejar una en el bode Hay que hacer vit... Vigitácora, compadero Sumo una pistola Izquierda, el garaje ¿Qué? ¿Hay cinco garajes? Tontocochitumere Muéete, viaja, muéete ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? En la casa, en la casa Te dije, weonado ¿Qué querido, weon? Yo vengo a buscar mi moto Vamos a chocar, concho Eh, ponte chaleco nomás Yo solo Que no habló el contacto, así que vamos a tener que ir Vale, dale No, ¿sabes qué voy a hacer? No te caes de acá, weon No, Jeremías Vamos a volver a jugar a dos bandos Nooo, te voy a volver un maraco Jeremías A dos manos dejo el hueco Culeao A dos manos dejo el hueco A dos manos dejo el hueco A dos manos dejo el hueco Y te paso una pistola O te paso una micro No, vamos a bajar la micro para acá No, nooo, perdón, Shagglesita mía Perdón, Shagglesita mía Pero... siento que él tiene... Buenas manos Siento que él como uno con los mejores manos Pero este hueco pega más flickshot que Rafa Gassimo ¿Quién? ¿Quién? Jeremías ¿Quién? ¿El Jeremías? No sé, a ver, hagan dados Dados Tienes unos deditos Que sale como... Te cagaste Eh... Jeremías Jajajaja Dijo nada, está dicho Y le salió un 3 Jajajajaja Jeremías Dime Contrátalo, contrátalo Contrátalo, contrátalo Ah, yo tenía pistola ya, jo Coya Contrátalo, contrátalo Gida, ¿a dónde tenés pistola, guan? Vos por ahí no va Yo te la saqué, culo Venga caballero, esto es la sala de los... K universe Venga caballero Me vienen a buscar Pero esto es la sala de... Dale ¿Ven a ir a buscar? Sí, me vienen a buscar Salida Cubrenla Cubren No, no, no Cubrenla Resuelto No están, ah ya voy Se asomó, la guana se asomó, la guana, la guana tonta se asomó Izquierda-derecha, izquierda-derecha Creo que está para la derecha La guana se rec... La guana se regala, la guana se regala No sabe, no sabe, no sabe Cargadores tienen ¿Listo? Atento que la guana de la nada se para De la nada se para la guana, de la nada se para Calma, calma, que uno se va a regalar, pero la paciencia, la paciencia Una izquierda, una izquierda Atrás de la ventana tenía uno tu... Macaco Sí, cacho, pero la ventana está más dura y blindada Eh... ese es tuyo... ¿Cómo te llamas ahí hermanito? Jeremy Dele J, dele J Dele J El que entre por la izquierda hacia el Macaco es tuyo, dale Porque tiene Epic Eh... Le dais Hermano no... no puedo dar ni una baladera acá Calma, calma, calma No, cuidado que cuando hableis por revés se te asomo a la casa Para, para, para... Teruka, muchas gracias por el raid, ocho personitas Oh, eres un amor Teru ¿Cómo andan? Acá estamos haciendo una joyería ¿Puedes robar a los pacos después de aquí cuando muera? No, no, no Pero acá tengo un problema, porque hay alguien que vi que estaba subiendo, pero no... Tranquilo, tranquilo Yo hablo, yo hablo, yo hablo ¿Quedan balas? Sí, yo tengo cargadores, por si no son Los pacos están con ustedes, sí, están con nosotros los pacos Me habían dicho que estaban haciendo... Estaban disparando con ACA y todo Nico, muchas gracias por el follow, ¿cómo andan? Buena, buena, buena ¿Lo batiste? No, no, lo dejé casi Sí ¿Montana, no? Sí, sí, sí Sí, montana, montana, montana Cuidado Montana se asoma, montana se asoma y lo hacemos con ACA Escuchando, lo estoy escuchando Parece que le ha sucedido a muerte A derecha, a su derecha, derecha, a su derecha Sí, sí, sí lo vi, tranquilo ya Sí, 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 tranquilo ya Sí, sí, tranquilo Lo estoy escuchando colorito, ¿no? Acá se que se está curando Cállate, cállate, cállate ¿Ah? Necesito tener ese vidrio abierto Es que entre el borde del vidrio con la hueá pasan algunas balas No No La mina hay montana hasta la derecha Ah, la derecha, ya voy a intentar abatir Ah, nuestra derecha, nuestra derecha Ah, tranquilo, 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 jefe Tranquilo jefe, suena raro, ¿sabes? Están pasando, corriendo acá al rato, bueno Tomámonos, asomámonos El de pelo negro Quiero cambiarme de puesto, pero no puedo Cámbite, te hacemos fútbol de abertura ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde? Espera, 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 espera ¿Dónde estás? Acá Te podrías poner a la misma altura que estoy yo Chico, me quiero colocar a donde estés tú, pero al fondo Espérame, jefe, escúchame ¿Se puede ir? ¿Eh? ¿Seguro que se puede ir, jefe? ¿Quieren? No sé, hombre A ver, ya, pelote de un fuego cortero yo Abatí a uno A la cuenta de... A cual, a cual, a cual, a cual A cual Pelo negro, pelo negro Ok, bueno, bueno, ese tenía piso Tomate el LCD, tomate todo A la cuenta de uno, dos y tres, fuego de cobertura ¿Listo? Si, está listo ¿Está ahí, manal? Me subieron, me subieron, me subieron Salimos, salimos No, no, no No, no, no No, no, no Espere, 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 espere Espere, 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 espere Muchas gracias por el follow Oh estoy con nervios, dale la guata, dale la guata Perder esta micro? Vamos a hacer un error si la perdemos, si si si, estoy a cobertura, ustedes tranquilos abajo Tomate una LCD, ¿tenía LCD? Mira el panel, el panel lo tengo en el celu Tendría que... A ver, espera No, no, te da solamente bien ¿Dónde está el...? Me pino uno, muchas gracias por el follow, me pino uno Me voy para atrás y me resuelto el celu No, 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 quédate ahí ¿Qué estáis haciendo a tiros? ¿Está bien el rol igual? Lo tenemos todos, bueno Se les dijo a todos que nos pusiéramos el celuco antes, todos tenemos el celuco Si, si Cuidado con la bala loca hermano, le voy a pegar al... Tengo para abatir a dos, cuidado Dale, 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 si lo podí? Dos y tres, dale Ah, batido, batido, salgan, 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 arriba, 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 me tiro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba, 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 tengo el pelo rojo ¿Dónde hay uno? Patrullas, 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 patrullas Me mataron Tenemos la moto atrás, tengo la moto atrás yo Dale, dale, dale Fijale el Jeremy Pero el Jeremy está ahí hermano, está... Hay una moto de Paco, ponte acá conmigo, ponte acá conmigo, ponte acá conmigo Ponte cubierto, ponte cubierto Si? Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba, tranquilo Tengo una moto de Paco atrás yo la podría tomar irme a la mierda No, 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 no. Aseguremos nosotros primero. No, 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 no. Coliquean, coliquean. Programando el servidor local para después hacer una base de rol privada. Bien. ¿Salí recién? ¿Le dio tuta? ¿Por lo menos? ¿Rolean harta hoy día? Hoy día la vi en harta al lado. ¿Por dónde? ¿Dónde están los patrillas? ¿Color de pelo o algo de extintivo? ¿Ganaron o no? Espérate, espérate. ¿Cuántos votaste tú? He abatido tres. Ya faltan dos. ¿Cuál es? Tengo aquí el terrozo. Ya, pero mate, tranquilo. Me entro, me entro. Me entro porque... Siento que... ¿Ah? Que necesite que alguien me haga fuego. Tira contra él. Ya, ya, voy, voy. Ya, voy. Ya, entra, sale. ¿Le inspiraron con AK y todo? Bien, por lo menos. Estamos adentro, estamos adentro. ¿Los jabatieron? No, 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 estamos adentro, estamos adentro. Volvió a entrar porque... No sé, no me gustaba ir porque... Sentía que no iba a ir por la espalda. Sí, tranqui. Sí. Pero entonces, ¿cuántos faltan? Dos. 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 Falta el de pelo rojo. A ver, te abatiste a la de pelo rojo, al de pelo negro y al de pelo blanco. Falta el de... El hombre de pelo rojo. Y al de rosa. Falta el subcomandante. Falta el subcomandante y el primer oficial. El teniente. ¿Te hay algo? Necesitai... El CD... Chaleco. Necesitai algo, ¿no? Jefe, jefe, jefe. Shh, tranquilo. Vale. Existe la posibilidad de que el... Era... podríamos hacer algo... Maca que y no. Podríamos hacer algo. Ni que pegai más que yo. Podríamos hacer algo. No sé si te suena muy loco o suena bien. No sé si te suena muy loco o suena bien. Atrás de nosotros, como tres metros más, en las cajas hay una moto de Paco. No está aportada en el piso, ¿vale? Debes hacer fuego a discreción. Te subí a la moto y nos arrancamos en la moto. Tienen que terminar el tiro No, voy a bajar el Jermicabon Le voy a dar la vuelta No, 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 escucha Escucha, escucha, escucha Mira, mira, mira Saliendo a la izquierda Yo me voy para allá Y yo le intento dar la vuelta Es muy complicado Es muy complicado, nos va a tomar mucho tiempo Le vaya a sumar mucho Jefe ¿Tenés posibilidad de abatir a uno? Tengo, pero Va a ser complicado ¿Tenía alguien intentarlo? Shush Pero salimos Lo rusteamos ¿De dónde le disparan? Yo estoy disparando Refuerzo, tengo un refuerzo Es ahora nunca Ya, salimos Para la izquierda Los dos haciendo fuego de cobertura Para la izquierda ya la moto hermano O sea, mejor aguantemos Hermano, hermano, están pidiendo refuerzos No es una opción dejar al Jeremy Hay que dejarlo Es una tola Es una tola Son papeles limpios Si hermano, tiene papeles limpios No como nosotros hermano Tenemos que darle Tenés de todo Tengo de todo Estoy full Yo me quedo con Jeremy Tengo la moto ahí Es ahora nunca Tenía en la micro SMG Muerto refuerzo Salimos, salimos Tranquilo, tranquilo Si no pueden pedir más refuerzos Que mierda, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete, cúbrete Es ahora, es ahora ¿Podría hacer fuego cuando el cobertura me suba la moto? Si Jefe, ¿puedes hacer lo mismo? Hacer fuego con cobertura arriba Un momento, un momento Con pistola también Con pistola Abatido acá arriba, abatido acá arriba Bien, bien, bien ¿Cuál es el de pelo rosado? Espérate, espérate ¿El único que tiene que abrir? El de abajo de pelo rosado está dando la vuelta Y voy a subir yo para arriba Voy a bajar Cúbrete, cúbrete, cúbrete A la cuenta de uno salgo yo, ¿vale? No, no salgan ustedes Todas sin máscara, cúbrete Adiós ¿Está ahí, ya Manuel? Si, estoy, estoy, estoy Ya, ¿qué te pasa? Voy a romper la bodygam porque estaba sin máscara Espérame Está ahí, está ahí, Juan No te creo Está ahí, está ahí Tranquilo Con tiempo Gabilo, había un weon acá Había un weon acá Estoy dentro de la joyería, ¿dónde están ustedes? Voy bajando, voy bajando Estoy dentro de la ultima Me abatía, no sé cuánto Estoy nervioso Sale Bonobon, casi te pego No lo veo Aló, buenos días Hola, buenas No está, no está Hola, hola No sé dónde está, weón Eh, no se muestran Vamos, 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 tengo mi moto acá afuera y hay una moto y Paco, vamos Tenemos que terminar el tiroteo No caminí, no caminí, weón Yo tengo la moto acá, vámonos Vamos, vamos al techo, weón, vamos al techo Está abatido el pelo rosado, ya estamos Abatido? Estamos, estamos, vamos, vamos, vamos Estamos, estás abatido? No Acá yo lo vi en el piso, weón Piso, ¿dónde? En la joyería Está en el piso No, jefe, vamos a... ¿Eso? Acá, acá, acá Espérate, espérate Que es por la duda Ven, ven más acá, ven Ven, ven No sé, no sé si se cayó algo Pero estamos Ven, 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 acá, acá Nos tenemos que ir Buscar a Jeremy, buscar a Jeremy Voy a buscar a Jeremy No, déjalo ahí, no, déjalo, déjalo, déjalo No tiene momento Pero es que esperá a Jeremy Por los refuerzos, weón Puede que hayan refuerzos para allá Están todos dispersados Están todos dispersos Vamos, weón, vamos El Jeremy, weón ¿Cómo está Jeremy? No estemos tanto tiempo acá Estoy yendo, yo estoy yendo, me estoy yendo Ya, apúrense, apúrense No, no, no No se va a ir con esta moto acá, weón No, no, no Hay que ir a... El hospital Hay que ir al hospital No sé si al tiro Tírense Tírense a una vieja zapa Que se vería dos objetos Después de robar una joyería Estaban en moto Tú tienes un cerrado Es que eso se tira en el... Cuando salimos de la joyería, weón O sea, cuando... Te voy a ti Corremos que la chucha Es que no es necesario tanto la... El porrito al final, por no Si ya... Estaban en los policías mismo Sí Lo que podríamos hacer Si ya tiraron porritos Después de salir del hospital Con el balaseado Ah, sí Sí, sí, sí Siempre le coloco eso De que un... Un buen con el aire La huye Ya, no sé si Lo preparo Vale Eh... Cuidado con el tiempo Puede que le quede poquito Puede que se nos vaya... Finado Ojalá que no Pero si se me agregó el clic O sea Estamos Voy a esconder la otra Acá no, acá Acá te lo ven desde arriba Voy a esconder la otra No lo voy a esconder la otra No lo voy a esconder la otra No hay No hay No hay Bien No hay No hay No hay No hay El porrito volumen Lo voy a esconder ¿Quién tiene la joya, tú? ¿Ready? Sí Yo me voy a esconder acá atrás por momento Sí Están dando plata en efectivo, 4 millones por 10 joyas Y tengo 169... Shhh, escucho... paso Yo, 12 palos No, caminen Jefe, esperemos la entrada, esperemos la entrada, esperemos la entrada Eh, cubriendo la escalera nomás, cubriendo la escalera Te lo dan negro si los palos, no? ¿Qué? Te lo dan los millones negro Están dando en... todo en blanco Tengo 20 palos En blanco Yo 20 palos Tiempo, ah ¿Estás en blanco? Sí Chucha Tengo ahora... 28 palos Ya Después eso va para la caja fuerte, para germamento, cualquier hue, porque chai Aparte va a pagar los bonos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que te salte lo mismo, culiao Cagaste, dos contra uno Ya, 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 ya Nos vamos a la casa El corazón de chulata no es importante Nos vamos a la casa Nos vamos a la casa Para que no nos salte Nos vamos a la casa Si Vamos, 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 vamos Yo voy a guardar la plata Eh, vamos a la casa Y le deposito el... Vale Me la deposita Me la deposita Eh, si le quería depositar, root 84 ¿Y los turnos? ¿Y los turnos? ¿Y los turnos? La cosita ya está en la plata No, si ya está en el banco Ya 80 Ahora tenemos que ir para... ¿De dos? Oye, 82 81 8, 1 81, ya ocho Casa Casa No deja Oye ¿Ah? ¿Por qué? Te lo paso... En la fricción Ya ven Joshua, está ahí... Ah, pero no, 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 tranqui ¿Está en la casa ya? Saca el... El cannabis ¿Cuánto? ¿Cuánto? Retirar, depositar... 31 6, 8, 6 0, 0, 0 ¿Todo nomás? ¿Todo? 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 Vamos a la casa a buscar la plata en negro ¿Todo? ¿Todo? Gracias por ver el video.